¿Gustan algunos segundos a Marco Rascón, también a Lorena Osornio? ¿Gustan hacer uso de esos segundos? Lorena, ¿serían dos? Nada más. ¿Sí? Adelante. Pedirte que votes por mí el próximo primero de julio. Muchísimas gracias, candidata sin partido. Lorena Osornio, Marco Rascón, usted tiene tres segundos. ¿Los gustaría utilizar? Sí, sí los quisiera utilizar. Adelante. Pensemos en lo que va a pasar en el... Tiempo, candidato. Muchísimas gracias.